Alzan la voz, con el fin de que sean tomados en cuenta las actividades donde se desean acciones en torno a la niñez y adolescencia, se nombró el Consejo Participativo de Pérez Celedón. Esta organización es parte del Patronato Nacional de la Infancia y cada año se nombra a sus nuevos representantes. Precisamente el pasado fin de semana se llevó a cabo una capacitación en el Centro Biológico Las Quebradas. Aquí se contó con la participación de unos 52 jóvenes entre los 9 y 18 años de los 11 distritos. De ellos se escogieron los 12 miembros, 6 propietarios y 6 suplentes. Es un comité donde los chicos tienen el derecho a la participación, un comité donde ellos realmente participen, propongan actividades, organizen actividades, las ejecuten, las evalúen, que no sea algo simplemente impuesto por nosotros los adultos, sino que por eso se llama Consejo Participativo del Cantón de Pérez Celedón. Este consejo tendrá la potestad de ser tomados en cuenta por las instituciones. Lo que se busca es que los problemas o las actividades que hayan que realizar, que tengan que ver con personas menores de edad, hayan personas menores de edad presentes y sean parte de. La mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones sobre todo lo que tiene que ver con personas menores de edad, pero casi nunca usted ve a las personas menores de edad presentes. Entonces es eso, que ellos propongan, que trabajen, que si se organiza un campamento sean ellos los que vienen y lo organizan, y los adultos estemos supervisando, de eso se trata. Igual si quieren hacer alguna propuesta al Consejo de Gobierno, entonces que ellos vayan, que la presenten. También en las comunidades. Para los proyectos donde se involucren a los jóvenes. O en la misma comunidad, si ven algún problema que tenga que ver con niños, niños y adolescentes, que puedan ellos trabajar con la problemática en su comunidad. Los nuevos integrantes ahora participarán en capacitaciones mensuales que les brindará el PAN.